Bueno y aquí un pequeño resumen de las noticias más importantes de la semana. La primera, la más importante sin ningún lugar a dudas. Nacional campeón, campeón de la Superliga, 32 títulos llevamos ya, le ganamos al Pereira 4-3 el partido de vuelta aquí en Medellín con dos golazos de Tomás Ángel, espectacular, y dos golazos de Memín, de Dorlan Pabón. La segunda noticia, continuó la audiencia de buen comienzo, el lunes se va a terminar de dictar la medida de aseguramiento, ya digamos todos estos días se llevaron a cabo las defensas por parte pues digamos de las personas que están imputadas, la Procuraduría también lleva a cabo sus argumentos al igual que la Fiscalía y esperamos que ya por fin el lunes la jueza tome una decisión frente a la medida de aseguramiento, pero en todo caso, se tome o no la medida, pues estas personas siguen imputadas y vinculadas a un proceso penal muy grave, el cual seguiremos muy pendientes al respecto. La tercera noticia, llevamos ya cuatro, vamos para la quinta gerencia de movilidad humana, que son las personas encargadas de sacar adelante todos los temas de andenes, de ciclorrutas, la zona urbana de aire protegido, etc. La última gerente no duró ni siquiera dos meses, fue a nuestra oficina hace 15 días, se presentó y ya salió. Es increíble y es inaudito y pues por supuesto quienes más sufrimos somos quienes queremos movilizarnos en bicicleta, quienes queremos una ciudad con una mejor calidad del aire y quienes queremos una ciudad con una movilidad mucho más activa, mejor, donde se desincentive cada vez más el uso del carro particular y se promuevan mucho más este tipo de alternativas. La otra noticia es la carta del maestro Fernando Botero frente al cerramiento de la plaza. No está de acuerdo con el cerramiento de la plaza de Botero, creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Esa plazoleta tiene vida gracias a la gran donación que hizo el maestro Fernando Botero y pues por supuesto ha manifestado abiertamente su desacuerdo con la medida de la alcaldía. Y por último, marchas a favor y en contra del gobierno de Gustavo Petro. Este país cada vez más polarizado, cada vez más dividido y lo que necesitamos también es empezar a pensar de ahora en adelante en lo que nos une. Yo creo que el uribismo y el petrismo cada vez se vuelven más pequeños. Lo que necesitamos es dónde están los ciudadanos y ciudadanas que queremos que esta sociedad avance sin ningún tipo de demagogia, sin ningún tipo de populismo y pensando siempre en las soluciones. Nos vemos la otra semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!